Si enfermo estás, ven a Cristo, con su sangre te puede sanar. En la cruz para ti ha provisto, un remedio a tu enfermedad. Por su llaga nosotros sanamos, solamente debemos confiar. En Jesús quien murió en el Calvario, nuestros males Él vino a curar. Si enfermo te encuentras mi amigo, ven a Cristo, Él te puede sanar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. El pecado es letra maligna Y conduce a morir sin piedad Pues condena justicia divina Y conduce a un castigo eterno Si clamamos al médico eterno, nuestro mal al momento se irá. Su poder bondadoso y tierno, en su amor nos dará sanidad. Si enfermo te encuentras mi amigo, ven a Cristo, Él te puede sanar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. Quieres sentirte su divino amor Quieres gozar con Cristo el Salvador Quieres tener eterna salvación Entrégale con gozo el corazón Dios es benigno Dios es benigno y llama al pecador Él se arrepienta y le sirva con valor Y deja al mundo, que ofrece perdición Y ven a Cristo, que ofrece salvación Cristo te llama hoy Por su palabra fiel Venido y pecador A obedecerle a Él y te dará También gozo y paz Por siempre amén Acepta hoy Acepta hoy Al que murió en la cruz ¿Cuál es su nombre? Nuestro Señor Jesús El cual murió Por mí también por ti Para sacarnos de oscuridad a luz Y las cadenas que puso Satanás Con el poder Con el poder En Cristo romperás Y serás libre Y a Él gloria darás Con alegría Su nombre alabarás Hoy es el día De aceptar la verdad De aceptar la verdad Tal vez mañana atardecerá Bautízate hoy Y obtendrás el perdón Y reinarás Por siempre en su mansión Cristo te llama hoy Por su palabra fiel Venido y pecador A obedecerle a Él y te dará También gozo y paz Por siempre amén A obedecerle a Él y te dará A obedecerle a Él y te dará A obedecerle a Él y te dará Y a Él y te dará Cristo, el hilo de los lirios Y rosa del Valle de Zarón Siempre me da en su fragancia La inspiración del alma En forma de canción Cristo, la melodía sonora Poema Poema Que expresa mi sentir No hay otro Que deje cuando pasa Perfume en sus dueñas De oro y desafío Estrella De la mañana es Brilla en mi corazón Su radiante pulmón Rosa De cero y con perfume El cual me fortalece En horas del olor Cristo, encierra para mí Lo bello de un claro amanecer El cielo El cielo con todo su misterio Y el canto melodioso De mi Señor también Le canto canciones y alabanzas Porque Él se deja sin sentir En todas las fibras de mi alma A la cual con su sangre Él pudo redimir Estrella De la mañana es Brilla en mi corazón Su radiante pulmón Rosa De acelito perfume El cual me fortalece En horas de dolor El cual me fortalece El cual me fortalece El cual me fortalece De dolor Cuando mi Cristo venga Cuando mi Cristo venga Qué glorioso será Mirar en las alturas Su gloria y majestad, su rostro refulgente, brillante, clara luz Mas él vendrá con ira, llano manso cordero, muriendo en una cruz Música Entonces las estrellas del cielo caerán Con el poder de Cristo la tierra temblará Y a la final trompeta Los ángeles vendrán Y juntarán los suyos Desde un extremo al otro A la final trompeta Música Después de la Santa Cena Música 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 Al oír estas palabras Pedro dijo en obediencia Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Salvador, es poderoso en el yo reposo, seguro en los brazos de amor, donde el pecado había reinado, la gracia de Cristo encontró con gran amor, te ofreciendo, mi alma obteniendo, soy salvo en tus brazos de amor, salvo por siempre, de gran certidumbre, confiando en su poder, hogar eterno, me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. No me has perdido, porque he creído, en Cristo te ofrece guardarme hasta el fin. Nada hay que pueda apartarme en la vida, con Cristo seguro estoy. Veo que victoria será en la gloria, con Cristo reinar por la eternidad. No hay pecado, el mal desechado, por siempre, ahí viviré, salvo por siempre, de gran certidumbre, confiando en su poder. Hogar eterno, me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. Una mano frente a mí, una mano frente a mí, se extendía cariñosa, invitándome a salir, de la senda tenebrosa, como un bello amanecer, como un bello amanecer, como luz que irradia vida, vino a rescatar mi ser. Esa mano bendecida, era la mano de mi Jesús, mi Salvador, a sacarme de ese pozo de la desesperación, y llevarme a la morada, esa célica mansión, a gozar la vida eterna, en el reino de su amor. Hoy la vida volverá, hoy la vida volverá, hoy la vida volverá, a su corazón transido, si te dejas conducir, si te dejas conducir, si te dejas conducir, de esa mano en tu camino, y la gloria de mi Jesús, si te dejas conducir, si te dejas conducir, no, si te dejas conducir, y la gloria del Señor, y la gloria del Señor, gozarás en su presencia. Flores mil tributarás, flores mil tributarás, a esa mano de potencia Era la mano de mi Jesús, mi Salvador, a sacarme de ese pozo de la desesperación Y llevarme a la morada de esa célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor Gracias por ver el video